Nadio es conocido como un pintor maldito, que como podemos suponer vendió su alma al diablo para poder sobresalir en su actividad artística, y en su obra más conocida, por supuesto. Los cuadros de los niños llorones. Dicen que aquellos que poseen estos cuadros que fueron hechos como retratos de niños que vivían en las calles, son asesinados. Se supone que el niño sale del cuadro y sube a la habitación de sus próximas víctimas para asesinarlas. Por si esto fuera poco, estos niños son piromaniacos, es decir, prenden fuego a la casa para borrar el crimen. Todo queda destruido, menos la imagen. Una leyenda que cada día cobra más adeptos.